bueno pues después de estar observando viendo el concierto de hoy de cari león de los perdidos de la marca esto ya la gente se va pues o quien va a recoger todo esto para que se den una idea de cuando termina un concierto nada de que se van a la casa se queda todavía mucha gente trabajando y pues hay que limpiar hay que quitar el escenario hay que quitar las sillas contar la cerveza contar todo todo una logística para mis redes sociales lo dijo chave chamaco desde el estadio gasma el estadio de los toros que por cierto ya va a iniciar